Hey buenas amigos de YouTube, regresamos a las reviews, donde te adelanté en el video pasado, que ahora toca la review de la primera película animada del canal, Dios de Sleek Dark Apocalypse War, donde nos basaremos en lo siguiente, ¿Es un épico y digno final? ¿O solo es una película extremadamente forzada y comercial? Acompáñame para poder ver que podemos deducir, y sin más, vamos con el video. Obviamente tengo que decir que este video cuenta con spoilers, por lo que si no has visto mi video pasado resumiendo la película, o si aún no has visto la película por tu cuenta, te recomiendo que primero, la veas, para que entiendas todo y no te comas los siguientes spoilers. Cuenta con la increíble cantidad del 100% de crítica favorable de parte de gente especializada en el cine, además de un 91% por parte de la audiencia, en el famoso y conocido sitio de reseñas, Rotten Tomatoes, les incluyo estos datos para que tengan más o menos una especie del índice sobre cómo le fue a la película en el mundo, como podemos ver, claramente le fue muy bien. Veamos los aciertos que la hacen de una buena cinta, la película, que culminó con un arco de 15 películas del DC Animated Movie Universe, si en algo destaca y sobresale DC es por sus series y películas animadas, que en su gran mayoría son grandes obras, con increíbles diseños, ambientaciones, caracterizaciones, guiones, historias, etc. y donde esta película no es excepción, solo agranda más lo bien que hace DC en este departamento, la compañía se veía obligado a dar un cierre digno de su calidad, pero ¿qué fue lo que falló? para que no se convirtiese en una cinta épica y legendaria, una cinta donde claramente te divertirás y gozarás de un buen momento, una dirección implacable, aunque no puedo decir lo mismo del guión, si bien es una película sólida, hay partes donde cae, como en el final, con algunos hechos y guiños basados en el arco argumental de Dark Side War, es un letraje donde gobierna el tono crudo, la seriedad y la violencia explícita, además de darnos un futuro post apocalíptico, con un villano completamente temible, arrogante y cruel, donde con toda razón le ganas odio y rabia, cosa que quieres que genere un antagonista, un personaje muy bien representado, las escenas de los asesinatos, ya sea por parte de los buenos o de los malos, se llegan a disfrutar a pesar de la brutalidad, aunque no llegan a afectar al espectador, ya que esos personajes no llegaron a conectar con el público, además de que para algunos puede parecer excesivo, la violencia es tanta que se clasificó como una película R, obviamente esta película no está diseñada para niños, Batallas completas y redondas, donde puedes disfrutar cada detalle, una animación muy bien hecha, con pequeños detalles, como por ejemplo, en la boca de los personajes al moverla, no se nota algo muy natural, donde dejamos los tonos fantasiosos y ficticios, pasando a lo gris y turbio, como si retrataran lo que pasaría en la vida real si los héroes existieran, grandes superhéroes siendo mutilados, aniquilados o torturados, nos muestra sobre cómo no siempre el bien va a triunfar, además de sobre cómo los sobrevivientes tienen que seguir con sus recuerdos dolorosos, heridas permanentes y pérdidas importantes en su vida, todo esto pone en jaque a la cordura de los héroes, donde la tristeza y depresión termina por dominarlos, jugando con la psicología y emociones de los personajes, cosa clave en la película. Él ya no cree eso. Hay dos pesos claros de donde se sostiene la película, Constantine siendo el personaje principal y Raven siendo un coprotagonista clave, comenzando por Constantine, interpretado por Matt Ryan, quien desde hace ya un tiempo conoce el personaje, ya que él es quien lo interpreta en la versión live action, se nota que conoce el personaje, lo interpreta de una manera excelsis, tenemos a un héroe cómico con tonos sarcásticos, capaz de decir lo que piensa sin morderse la lengua, totalmente carismático, teniendo a alguien así, aligera mucho la trama, lo llegamos a ver deshecho y lleno de culpa, tras haber dejado morir a su novia satana, este peso emocional es lo que le da el impulso heroico, de querer corregir todos sus errores, un buen camino, de ser un borracho deprimido, a ser quien encabece el ataque a ese apocorips, totalmente brillante la historia, y el cómo se trató el personaje, al verlo, me hizo querer ver más protagonista de él, en más historias diferentes, el segundo peso es Raven, la joven titana, quien sus poderes son muy débiles, además de estar deprimida y totalmente destrozada, tras presenciar el asesinato de casi todos sus amigos titanes, tanto fue el dolor experimentado, que estuvo a punto de suicidarse, juntando que tiene que luchar internamente en contra de su padre Trigon, dejándote con la duda toda la película sobre sí, y terminará liberando a Trigon, ver todo lo que ha aguantado, y que aún tenga ganas de pelear, la dejan en un alto pedestal, caracterizado por fuerza y carácter, sumando a la encrucijada amorosa que se suscita con Damian, sin ser un amor forzado, eligera la trama, además, que atrapa a los espectadores, dejándolos como otro pilar futuro, destacando la labor de doblaje de Taisa Farmiga, y del latino de Erika Langarica, quien tiene una voz hermosa, en general, es un muy buen trabajo en cuanto al doblaje original y al latino en la cinta, te fuiste y estaba sola, quería terminar con el dolor, lamento no haber ido contigo, los personajes secundarios, hay buenos como otros no tan buenos, por ejemplo, la inclusión de Lois, da un buen sentimiento, siendo relevante en la parte media y final de la cinta, la de Clark Kent, que a pesar de no tener poderes, sigue luchando sin descanso, y no perdiendo las esperanzas de un mundo mejor, aquí se desvía totalmente del grupo clásico de la Justice League, haciendo una buena combinación entre Justice League, Justice League Dark, Teen Titans y Suicide Squad, donde los seres principales y más regulares como Batman, Flash, Cyborg pasan un segundo plano, cerrando arcos importantes en varios personajes, como Batman y Demian, Clark y Lois, Raven y Demian, Raven y Trigon. Escucha mujer maravilla de la liga de la justicia, eras un modelo para muchos guerreros, no la esclava de Darkseid, ¡se libre! ¡Ahora! Ahora vamos con los errores. La presión se ve que le llegó a DC, ¿Sobre qué preguntarán? El hecho de que Marvel hayan triunfado espectacularmente con su crossover live action, en Infinity War y Endgame, obligó más a DC para crear un evento propio, y al no poder hacerlo en live action, decidieron ir por la animación, y piénselo. Aquí vemos como los héroes son masacrados, hay un salto temporal, donde los supervivientes están desechos, y quieren de una forma arreglar lo sucedido, además de que hay una alianza entre varios grupos de héroes. ¿A qué te suena todo esto? Si bien las últimas películas de animación de DC se han caracterizado por ser oscuras, violentas, serias, y con un tono adulto, es algo que ha funcionado y mucho, pero aquí abusan completamente de ello, y lo hacen de algo ridículo, muertes y sangre por doquier, hacen que se haga un elemento más, y no un complemento a la cinta, sumando uno que otro chiste que aborda lo ridículo. No entiendo del porqué de hacer comedia, DC hace excelentes películas, y no necesita de chistes para lograr éxito. Se entiende que Constantine haga bromas, debido a la personalidad, y bueno, usa la comedia para excusarse del mundo, pero lo de King Shark, es algo que... un final completamente abrupto y tosco. El hecho de que los miembros de la Liga de la Justicia Contra los 2 mentalmente hayan vuelto, quita un peso enorme a la trama, agregando que ni siquiera dejaron morir a Damien y a Constantine. También la manera en que Clark se libra del control de Trigon, se me hace algo absurdo, usando lo ilógico del argumento de que el amor verdadero puede con todo. Además de usar la típica base a DC de que Batman hizo un plan por si las cosas salían mal. Si bien Batman es un personaje increíble, es bastante cansado que vuelvan a usar esto como estrategia. Aparte, de usar a Flash para que limpie todo el desastre, que sí, es un desastre que él provocó, viajando al pasado para arreglar todo. Se está volviendo un cliché en las películas de superhéroes, donde para arreglar todo lo ocurrido, lo mejor es cambiar el pasado. Aunque obvio, se entiende el reinicio. Esta película es el final de un arco argumental, de películas. Por lo que un nuevo Flashpoint, se deja ver como un nuevo inicio para las cintas animadas. Ahora vamos con las cosas que me hacen decir El terrible chiste sobre la sofilia de Constantine. No sé a quién carajo se le ocurrió decir Oigan, vamos a poner a Constantine que se coje a un tiburón. Si bien, en los cómics ha dejado ver que el ocultista es bisexual, el meterlo con un animal es simplemente estúpido. Trayus es mi ex. ¿Tú y Harley? ¿Qué asco? ¿Me veo loco? Traygon, uno de los personajes más poderosos de DC, un demonio casi omnisciente, donde a Raven le toma casi toda su energía para encerrarlo, es expulsado del cuerpo de Superman solo por el poder del amor y las palabras de Lois. Además de que de la nada, se afeita y tiene un nuevo traje. Si bien Satana es una maga con poderes increíbles, ¿cómo hizo para revivir a Constantine? ¿Tanto poder tiene para poder revivirlo aún estando muerta? ¿O solo fue el poder del amor? Lo mismo con Raven, con una simple lágrima y el poder del amor, revivió a Damian, con un traje impecable, a pesar de ser quemado. Espera un momento, ¿Por qué los demás que fueron víctimas de los rayos láser de Darkseid, fueron partidos a la mitad? ¿Y por qué Damian solo se quemó? Yo soy un antisistema, yo rompo las reglas. La seguridad del X-Corp es increíble, llegan dos tipos en un camión, uno que de seguro no han visto en su vida, y el otro, que claramente es una mujer con la cara y labios pintados, además de poseer una antifaz. Por supuesto, claramente debe ser alguien de seguridad, dejémoslo pasar. ¿Eres idiota o te parió un teletubi? ¿Cómo diablos llegaron Nightwing y la mascota de Damian a la torre de los jóvenes titanes? ¿No estaban en la guarida de la liga de los asesinos? ¿Cómo le hace Superman para regenerar los trajes o ropa? Primero le rasgan la camisa en el bar, y luego, mágicamente, está como nueva. ¿No será Superman el verdadero mago? El mago enmascarado, lo logró de nuevo. Héroes como Superman, Wonder Woman, Shazam, Flash, Green Lantern, fueron derrotados fácilmente por los Paradums, a pesar de sus super habilidades extraordinarias. Pero sujetos como Bane, Harley Quinn, y el Capitán Boomerang, pudieron acabar con ellos fácilmente. Sí, lo sé, tuvieron un apoyo de Kriptonita, pero los Paradums, no son completamente Kriptonianos, por lo que el efecto de la Kriptonita, no debería ser igual como con Superman. El plan de Batman era, que no había plan alguno. Si bien Satana le dice a Constantine, que fue Batman quien le pidió que lo mantuviera con vida, ¿Cómo diablos Bruce, iba a saber que Constantine, iba a quedar vivo después de todo? ¿Y cómo diablos, iba a saber que Superman, iba a vivir, y que iría a buscar a Constantine por ayuda? Si bien Batman es un macho pecho peludo, lomo plateado, barba de leñador, este plan es completamente ilógico. Yo le doy una clasificación a 8.5 sobre 10, una película completamente divertida, pero con errores que no se pueden pasar por alto. En conclusión, podemos decir que sí, es una buena película, pero no el digno y épico final que merecía el universo. Si bien, puede ser una película memorable, pero la violencia absurda, y los tantos errores regulares, en las cintas del universo animado de DC, y que se hacen presentes en esta cinta, hacen que la película caiga de un épico final, a un cierre bueno. Si no eres fan de los superhéroes, la película te gustará, y mucho, te traerá 90 minutos de tensión, acción y suspenso. Pero para los fans de este tema, sabemos que pudieron hacer algo mejor, pudieron dar más de lo que nos entregaron. Espero que les haya gustado la review. Recuerda, no soy ningún crítico de cine profesional, ni pretendo serlo. Para gustos colores, todos pueden tener una opinión completamente distinta a la mía, y es válida. Déjame en los comentarios si concuerdas conmigo, o si tienes un diferente punto de vista. Todo esto lo aclaro porque no queda cada sujeto que viene y dice puras tonterías. Esto recuérdenlo, es solo una opinión, no es una verdad absoluta, ni mucho menos. No olviden dejar su like, compartir el video en sus redes sociales, y así como de suscribirse. Sin más, yo me despido, que tengan un lindo y excelente día, y recuerden, We are Heroes. ¡Suscríbete al canal!